Buenos días, estoy con Leño, se llama, tiene 26 años, no quieren salir, pero quería agradecer al Ayuntamiento de Los Molinos, que creo que el viernes estoy hablando con ellos y que han sido las personas que nos han ayudado y han estado moviéndolo también para que pudiéramos sacar el caballo. Y hoy le han facilitado todo y de hecho hoy es lunes y ya se viene para el santuario, se llama Leño, tiene 26 añitos, es muy bueno. ¿27? Sí, bueno, los papeles los pones. Leño, ¿te vienes con nosotros? No, a ver, no. Yo soy Laura. ¿Subirá bien al remol? Sí, sí, sube bien, porque vino en un bar, cuando me le trajeron. ¿Cómo? Vino bien, cuando me le trajeron aquí. ¿Pero eso hace cuánto fue? Bueno, ya, conmigo ya lleva seis, seis años, lleva conmigo. ¿Pero cuándo fue la última vez que lo subiste al remol? Yo no me acuerdo ya. ¿Sí, sube? ¿25? No, no, sí, sube. ¿20? Ya, es que no les gusta. Vamos, venga, prove. Caballo. Vale, muy bien, muy bien. Muy bien.